¡Suscríbete al canal! Hordas de enemigos Eso, plataformeo, cierta dificultad Está muy bonito el apartado gráfico Os lo voy a enseñar, ¿vale? ¿Es un poco vikingo? Algo así Desgraciadamente está en inglés Pero bueno, no pasa nada Dios, qué alto, de repente La imagen está como mal, ¿lo veis? Está como cortada abajo Vaya masacre Estos subs dramáticos Me parten de él Me hace mucha gracia Cuando acabe está debajo de volumen, ¿vale? Música 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 Típica historia de venganza De envidias O sea, se han peleado dos clanes Y han sido conscientes de que la guerra es absurda Y eso, han firmado la paz, ¿no? Han llegado a una tregua, a un acuerdo Pero hay otra que quería ver el mundo arder Y ahí, Dios mío Lo típico Ojo, me sueltan aquí sin más Me sueltan ¿Qué coño? Ah, vuelo con el pelo Ah, no, no es pelo, coño, es la capa Vale, me sueltan aquí sin más, ¿eh? ¿Qué es eso? Doble salto, todo lo que tú quieras No llego ahí Ahora sí Vale, rebotó las paredes Punto de guardado, supongo Vale, no son hombres, son Sluag Muertos malditos ¿Cómo puede ocurrir? Eran mi gente O son mi gente Pero sus almas ya no me pertenecen No, ya no les pertenecen To dodge reflect projectiles Ah, vale También puedo usar esto Ok Manzanes y jamones Recuperan vida Vale, flotar ¿Y si me hubiese caído? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo si me caigo? No Este es el simple Simplemente el mapa tutorial Mira, arriba a la derecha Te pone la cantidad de cosas Que hay aquí De coleccionables ¿Qué pasa, crack? Querido hermano Debes venir rápidamente El pueblo está siendo atacado, ¿no? Es verdad You have been away Ah, vale Has estado lejos mucho tiempo, ¿no? Limpiar el camino No sé qué Ah, que ahora le manejo a él Yo soy Yoshi ahora Ah, mantener Vale Ah, vale Utilizo esto para romper escudos Pero Un poco raro, ¿no? El combate ¿Qué? Ah, esto es lo de dodgear, ¿no? ¿Esto qué es? Ah Un switch, un botón para la puerta Pero me ha cambiado de personaje Así por la cara Que es como Eh... Goshan Goblins, ¿no? Que cada... Goshan Goblin no, perdón ¿Cómo se llamaba, tío? El de los vikingos Los vikings Que cada uno hacía algo ¿Os acordáis? Bien, ahora llevaré a la chica Hay un extraño juramento En los bosques, ¿no? O men, creo que juramento O bozo O algo así, no sé Me temo que los... Que el mal... Bueno, oscuro El mal oscuro Lo que sea Se esté acercando, ¿no? Ese es sobre nosotros No hay tiempo que perder Lo siento, pequeño hermano Vale, vale ¿Ahora voy? ¿Ahora voy yo? Lo siento, pequeño hermano Ahora voy yo Esta es arquera Vale, ¿y ahí cómo puedo llegar? Vale, puedo hacer un doble salto ¿Hay algo más por aquí abajo? ¿No? Vale, esta salta un montón Y hace un rol Para poder inmiscuirse En zonas pequeñas, ¿verdad? Esta me gusta, ¿eh? Esta me gusta Es rápida Es ágil Con lo que aguantan, ¿hola? ¡Bum! En la cara, bitch ¿Puedo desviarle el proyectil? No Esta no puede desviar Oye, pero aquí falta música, ¿no? No sé si el juego ha salido De forma oficial O ha salido en plan Early access, ¿vale? En fin Lo dejo en la descripción Por si le queréis Echar un ojo al juego, ¿vale? Aventura plataformeo clásica, tío Va dividida por secciones Y pues cada una Tiene su desafío Y también tendrá puzles Supongo Plataformeos Trampas, etcétera, etcétera ¡No le doy a ninguno! Soy malísimo A tu casa Caraca ¿Qué es esto? Ah, vale Como cambio de personaje Ah, mira Es muy los vikings En ese aspecto, ¿eh? No No, espérate Igual no tuve que haberlo puesto Tan pegado Va a tener que utilizarla a ella Supongo Ok Ahora a él Para poder saltar ¿Y puedo cambiar personajes en el aire? Creo que no Ah, sí Me gusta mucho este personaje Ey, estoy escuchando musiquita Wow Ah, imbécil No, que me caigo Vale Es un poco lío, ¿eh? A la hora de estar cambiando personaje Eso es un poco el lío Esto es con este, ¿no? Mezcla un poquito Elementos de muchas clases de juego, tío De los beat'n'up De plataformas Y Algunos yo Contra el barrio No sé qué he cogido Coño ¿Esto para qué sirve? Me está atacando tremenda paliza, ¿eh? Ese es el mejor Para pelear Este es el mejor Y cada uno Tiene su propia vida Epa Conseguí antes un Un secreto, ¿habéis visto? El de la bolsa Soy buenísimo, coño Lo único que me falta Aquí música, tío No sé si es cosa mía Pero falta música, ¿verdad? Se siente muy vacío Lol, qué guapo Eh, como pega este, ¿no? Está mejor que el otro Dios, me están calentando Vale Este ataca más seguido Con más destreza Es el mejor para pelear Sin duda No Eso es con este Porque puede romperlo con la espada Un jamoncito Qué rico A esta creo que no se Ah, iba a decir A esta no se le rompe el piso Porque como es ligerita Pero sí que se le rompe también Ay, pica la cara Uf, como he cambiado Y rápido, ¿eh? Arriba X Con ellos Ah, un uppercut, ¿no? Ah, mira, te puede tirar cosas ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Ups Eso está guapo, ¿eh? ¡Ay, no! Dios Vaya castañacos Ay, perdón Toma Mira, uppercut Adiós, escudo Crack Este tío pega Vamos, como padrastro borracho ¿Cómo pega ese? Eh, logros bloqueados Are you not entertained? ¿Puedo subir ahí de alguna manera? Creo que no Aquí puedo ir Con este No Joder Ay, por Dios Me hago un poco el lío a veces Perdón ¿Por qué no puedo subir? Ah, vale Que hay una roca ahí Que no veía ¡Bruga! ¿Puedo subir ahí arriba? Igual hay algo, ¿eh? Mira Hombre, que si hay cosas Hombre, que si hay cosas El otro saquito Cómo exploro, ¿eh? Qué sentido de la exploración Tengo desde que Yo qué sé Me he pasado 30 veces El Hollow Knight Ay, que se me rompe el suelo Los personajes responden muy bien El movimiento responde muy bien Y eso es bueno, tío Hostias Se sacrifica ella, ¿no? Por él ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Indignando Tu padre Está lejos de estar a salvo Una vez que El hechizo de esa bruja Cornuda Desaparezca Su vida y su corona Será mía Ah, vale O sea, para proteger al Al rey La otra se sacrificó Dio Bueno, dio su vida, ¿no? Para darle una protección Como hizo la madre de Harry Potter Hostia, lo conseguí todo, tío Level up Tengo 250 Ah, solo puedo subir uno Hostia, poco cutre Este Esta interfaz es un poquito cutre, ¿eh? Es decir Voy a subir a ella, ¿eh? La flecha puede atravesar enemigos Voy a subir eso ¿Qué es esto? Valle de los héroes No sé qué De la aldea de no sé qué Vale Un nivel más, ¿no? Habrá Habrá voces Hagamos un nivel más A ver que Que nos aguarda este juego Ahora que ha subido de nivel a la chica Esa caída No sé qué Sin puente La única probabilidad De De atraparla Es siguiendo el camino Inferior Eso es una locura Los demonios No sé qué Nos tenemos en uno al otro Bla, bla Vale A ver El juego Realmente Parece divertido Seguramente Te lo puedas pasar De una sentada Y quizás sea hasta cooperativo No lo sé Pero Lo que estoy viendo Es que el juego No profundiza en ningún aspecto O sea No es No es una revelación Ni es Innovador en nada No se aguanta esto, ¿no? O sea, no me está sorprendiendo En ningún aspecto Desgraciadamente ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? Bravo, guerreros No sé, espíritu No sé qué El camino Es peligroso Pornos mortales Kirkanos El gran ayuda Eh, ah Me va a dar el ataque en dash Vale No es que me interese Lo más mínimo Pero bueno ¿What? Ah, o sea Que si le pego Avanzas Ah, vale Si le pego una raíz El personaje avanza Eh, de forma automática ¿Qué tal, amigo? ¿Algo por aquí? No Está guapo eso ¿Cómo bajo? Ah, es verdad Wow, lo que pega esta, tío Para dodgear proyectiles Y se hace Le acabo de reventar la cara En lugar de dodgear de nada Lo que pega esta, eh Toma Yo no dodgeo nada Toma ¡Ay! Me he caído ¿Tú quién eres? Cállate Hombre Meto unos castañazos potentes Las cosas como son Me hago un poco el lío Cambiando de personaje Pero Toma ¡Hasta luego! Grimpollas Es un poco lío Que te obliguen Cada tres segundos A cambiar de personaje Resulta un poco tedioso Creo que autopunta solo, eh Lo que estoy viendo Autopunta solo Vale Supongo que por aquí Vale Sí Es para subir allá arriba Toma ¿Y este ojo gigante? No sé si podía haber ido por arriba Supongo que no ¡Ahí va! Ven aquí Ah, pero sí Puedo utilizarla No A ella Que sus flechas atraviesan Es que me hago un poco el lío El cambiar de personaje, eh Te lo digo Me confundí un poquito ¿Ha habido algo rojo ahí? ¿Qué es eso rojo? No sé qué es eso rojo, eh Bien Bien Este cambia automáticamente Vale Vale, no es muy difícil Eh Por hablar Espérate Eh ¿Puedo rebotar la flecha? O sea, que la flecha rebote No Bueno, pero puedo activar esto Y empezar a rebotar aquí, ¿no? Ahora cojo a este tonto Espérate Le he liado ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hago esto ahora? Ah, vale Coño, no me había dado cuenta Que se había abierto esto Este tonto Marcadita, en verdad, eh Perfecto lo he jugado Joder, lo que corren, coño Imbécil ¿Esto es un boss? No Está cheto, eh Que el arma traspase Mira, mira A todos a la vez A todos a la vez, eh Está rota, tío Uh Está rota Y ahora este Pues con esto Boom Fuera esto Así ¿Quién eres? Tonto Ay, no he leído lo que me dijo Me ha sudado tres pingos, ¿no? Puedo subir arriba Y también puedo ir por abajo Vale No sé para qué abro ahí Pero bueno Arriba hay algo Me falta un duende de esos, eh Quizás este arriba Mierda Aquí está ¿Qué pasa, crack? Me faltabas tú, eh Sube, sube, sube Eh, está aguantando un montón Tonto Los niveles son bastante grandes, eh Es decir Estos son... Joder, tío Ay, por Dios Es que me confundo a la hora de cambiar de personaje Me confundo un poquito, eh ¿Vale, crees que lo podéis resolver todos peleando? Quizás tu cerebro, no sé qué Ay, tú tonto No me caes bien ¿Vale, trae algo aquí abajo? No ¡Ojo! ¡Qué nivel de habilidad, coño! Ah, pero aquí no puedo entrar, ¿no? No Vale, ¿por dónde es? Mira, puedo romper esto Ah, no ¿Puedo romper esto? Pareciera que sí Ay, coño Hay un tío aquí Vale, puedo hacer esto Vamos Lo he vuelto a conseguir todo, eh Me faltan dos alas que están ahí arriba Uh Sería buenísimo Eh, ¿qué tengo que hacer? Ah, vale Ya entiendo Hay que dar la vuelta Por eso rompes todo Tiene todo el sentido del mundo A ver, ahora puedes activar esto Para poder ir por aquí, ¿no? Y hacer así Y hacer así Pum Pum Y ahora puedes subir por aquí Coger esto Y tirar esto Vale ¿Por qué voy con él, no? Logro desbloqueado Sunken runes Runes Me lo he vuelto a marcar, eh ¿Y si la vuelvo a subir ahí a nivel? ¿Cuándo el clackshot? ¿Cómo? ¿Qué es el clackshot? Ah, clackshot es ella Vale Puede saltar tres veces en el aire Su segundo y tercer salto se vuelven super saltos Ganando la habilidad de esquivar y reflejar proyectiles Ay, le da lo que no es Soy gilipo Bueno, da igual Upgrade ¿Qué es upgrade? Ah, vale Mejora los personajes 15%, eh Me he pasado el 15% del juego Bueno, chicos Esto es Clan O'Connell Ya te digo A ver La propuesta del juego Quizá la historia está bonita Está muy bien contada Muy bien dibujado Todo, no sé Entra por los ojos Lástima que el gameplay no ofrece nada Que te invite a A engancharte A terminarlo Más allá, pues eso De la curiosidad de la historia De lo bonito que son los personajes Del folclore que te Que te está contando Pero No ofrecen nada distinto Es un beat'em up Mezclado con plataformas Con un poco de aventura Desplazamiento lateral 2D Pero No innova en nada Desgraciadamente Pero bueno Si aún así lo queréis Vale Os lo dejo en la descripción No sé si tenga demo Por si lo queréis probar O si ya lo queréis comprar Añadir a seguidos Lo que quieras En la descripción, chicos Claro, con él Salió ayer 28 de abril Dadle apoyos Más que sea, ¿vale? Que se lo merecen Espero que os haya gustado el juego Y nos vemos en el siguiente vídeo Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!